Y me dijo que aceptáramos un obsequio, un mazo de cartas en una caja. Y recuerdo que tenía un barco de la Sudamericana de Vapores, que había sido involucrado en la permanencia en él de algunos prisioneros políticos. Adiviné que ese era el mensaje que él había facilitado al gobierno militar este barco de cárcel. ¡Gracias!